Una mujer fue trasladada al Seguro Social, misma que resultó lesionada y con desprendimiento de brazo izquierdo, después de volcar la camioneta en la que viajaba con su novio, esto en la comunidad de Tenería del Santuario, en Celaya. El pasado martes, trabajadora social de Seguro Social reportó al Ministerio Público el ingreso de una mujer, la cual contaba con el desprendimiento antes mencionado, por hechos de tránsito. A dicho hospital se trasladaron autoridades correspondientes, quienes se entrevistaron con la hermana de la lesionada, misma que fue identificada como Diana de 18 años de edad. Respecto a los hechos, esta mujer dijo que ella no estuvo presente en el momento del acontecimiento, pero que su hermana Diana le comentó que viajaba con su novio a bordo de una camioneta tipo van color gris y que viajaban a alta velocidad, que habían tenido un accidente en la calle Tierra de Fuego, en Tenería del Santuario, y al parecer la camioneta se había volcado. Posteriormente, Seguridad Pública puso a disposición del Ministerio Público al novio de la lesionada, quien fue identificado como Alfredo Bryan, de 21 años de edad, y fue localizado en su domicilio, siendo este en la comunidad de San Antonio. Por su parte, este hombre dijo que perdió el control de la camioneta y se estampó contra un poste y posteriormente cayó a un canal. Hasta el momento, las autoridades correspondientes continúan haciendo las indagatorias necesarias para deslindar responsabilidades, informó Parabia Noticias, Rosa Duarte.